¡Hola chicos, hola chicas! Bienvenidos al canal del día de hoy, Haul de Compia. Buenas chicas, deciros que no llevo nada de base de maquillaje, llevo un poco de polvo, un poco de labial, para no salir tan natural en cámara, por así decirlo, porque hoy tengo una cena y no me he querido maquillar los ojos ni nada para dejármelo todo para esta noche, de hecho por eso llevo este peinado tan bonito que me lo ha realizado Silvia, la peluquera que está aquí en Montefrio y me encanta. Bueno, voy a hablaros de lo que me he comprado en estos días y lo hago porque como han sido unas cositas, pues para que si os interesa, pues vayáis a buscarla en tienda. Bueno, en primer lugar lo que me he comprado de ropita, que ha sido en el lid, ha sido este vestido con esta manguita y es de topito blanco, la verdad es que es súper femenino, súper sexy a la vez, tiene así un escote redondito en el topito y unos legs. El vestidillo 4,99 y los leggings igual, 4,99. Y bueno, pues para estas fiestas pues la verdad queda muy femenino y muy bonito y sobre todo pues una prenda más para el armario. Bueno, algo que me compré, como ya sabéis, en Mercadona, bueno, me lo regaló a mi pareja, que tengo una review en el canal, lo podéis ver, es la paleta Flash Nude, que trae 11 sombritas, son así, 3 espejitos, estos son los colores, la tengo un poco borregadilla porque he estado, pues eso, probándola, trabajando con ella un poco. Y bueno, pues eso, que trae sombra para día, para tarde, para noche, trae unos tonos muy bonitos, la verdad yo la he estado probando y la verdad la pigmentación es agradable, es de calidad media y no sé si media alta, no sé, porque es que como tiene eso, tonos nude, pues digamos que son unos tonos suaves, pero yo con una prebase, con la prebase de I Love Best Taste, la verdad es que me va muy bien. No me dura toda la noche como hay sombra, pero sí que me durará pues 6, 7 u 8 horas la sombra bien en el ojo. Y sin caso, pues la podéis retocar un poquito y queda muy, 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 pero que muy bonito lo que es el look. De hecho, tenéis la fotito abajo en la review de la paleta. Cosita que me he comprado, por ejemplo, en Al Campo me compré estos discos que en verdad vienen 80, no me acuerdo bien del precio, pero son de bebé, son, pues son de bebé, pero yo las voy a utilizar pues para eso, para, además las voy a abrir aquí con vosotras, las voy a utilizar pues para desmaquillarme, porque las de Mercadona no me están gustando nada, deciros que no son cosidas tampoco, pero bueno, he pensado que podían ser un poquito más resistente, tienen un dibujito de osito y bueno, ya os contaré si funcionan para lo que es desmaquillar, ya que son fácil de que se despeluchen, pero bueno, para quitarte el maquillaje pues he pensado que pueden venir bien y me han gustado sobre todo que son bastante grandes. Entonces pues con uno o con dos ya has tenido para todo, ¿no? Y por eso fue por lo que las compré. Como ya os comenté, el famosísimo anticelulítico para mí que estoy poniendo muy de moda porque todo el mundo se lo quiere comprar, por lo menos ya me han hablado mi madre, mi no sé qué, que se los compre, que le traiga a uno, porque tampoco se adquiere en cualquier sitio. Una amiga de aquí del canal me ha comentado, Laura creo que es del canal de Love Makeup o algo así, no lo sé bien, perdóname Laura, sé que tú, pero no sé cómo se llama bien tu canal, decir que sí, que me ha comentado que la podéis adquirir en Alcampo, pero yo en mi Alcampo de mi localidad he mirado y no hay, por eso de que queríamos comprarla y no la hemos encontrado. Y yo siempre la he vuelto a encontrar en Ecomax y esta es la última que quedaba, me han dicho que traería más, pero era la última y por supuesto la voy a utilizar yo, porque me queda, pero no quiero quedarme sin ella porque realmente me está yendo maravillosa, maravillosamente bien el efecto calor lipolítico. Eso sí, deciros que ahora mismo la dieta, pues como he comentado, no la estoy siguiendo a rajatabla, como mis mantecaos, mis polvorones, eso sí, me los compro sin azúcar, integrales, no sé, por contrarrestar lo que son las calorías, deciros que tampoco al ser, bueno, como soy un poco vegetariana, por así decirlo, como pescado, pero carne no me gusta que el mantecado tenga manteca animal, ni grasa animal, ni nada que sea animal, entonces intento que todo lo ingrediente sea vegetal, entonces pues a lo mejor ahí contrarresto un poco lo que es eso que no quiero que haya en mi organismo, ¿no? Y deciros pues que me está yendo bastante bien y que también consumo diariamente sin olvidarme un litro y medio de agua. No sé si eso me está yendo fantásticamente bien, o sea que si os aporto este tip rapidito de belleza, pues os digo que bebáis mucha, mucha agua, aunque ahora mismo vuestro organismo no os lo pida, pero más o menos pues eso que consumáis un litro, un litro y medio o un litro, con un litro ya el medio lo podéis, pues con zumo, con fruta, se puede equilibrar ese litro y medio en el organismo. Otra cosa que me compré de la línea Juliet Crowe fue esta queratina líquida que he decidido probarla, me costó 1,50, o sea, súper barato y dice que pulverizar sobre el cabello ligeramente húmedo, recién lavado y secado con una toalla y masajear suavemente el cabello y proceder al peinado y así en aclarar. Y bueno, dice que se fija en la zona más dañada de la fibra capilar, reparándola, reforzándola y reestructurándola. Y su acción complementa con la provitamina B5 que fortalece y da brillo el cabello. No sé si será verdad porque ya os digo que le voy a dar una oportunidad y a ver qué tal me va. Si me va bien, porque ya sabéis que tengo el pelo bastante largo, pues si me va bien, por supuesto, pues la recomendaréis. ¿Qué no me va bien? Pues por supuesto que os diré esto es caca de la boca, por supuesto. O sea que, a ver qué más cositas. De esa marca, de Juliet Crowe, también me he comprado el champú reparador, o de la marca Crowe. Y bueno, pues eso que nutre, fortalece el cabello a la vez que aporta brillo, flexibilidad y su uso continuado repara los daños sufridos por el cabello, fortaleciéndolo y dándole un aspecto más sano. Y dice que, bueno, que repara, fortalece, aporta brillo y flexibilidad. Y es para cabellos secos y dañados. Le voy a dar una oportunidad, huele muy, pero que muy, 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 muy bien. Y por eso me gustó y como el del Mercadona ya se me está gastando, pues de repara y protege también. Pues digo, pues bueno, voy a utilizarlo, a ver qué tal va. Después, en el list, deciros que también me compré unas toallitas de maquillante de la marca Beauty is Read, o algo así. Vale un euro, un euro a diez, no sé muy bien cuánto vale, pero deciros que me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vienen súper empapadas. Al tener el plastiquito este, pues están súper protegidas de la primera a la última y estas son para las pieles sensibles y a mí me gustan muchísimo. De hecho, tengo que haceros un producto exterminado donde ahí os hablaré de estas toalletas más en profundidad para deciros que me van bien. Otra cosita que me compré en el visito. Me compré estas cositas de la marca Locura, que es maquillaje. Este en mi caso lo he comprado anti-age, porque ahora me ha dado por comprar todo lo que es, pues anti-arrugas, anti-hieras, porque voy a entrar, como ya he comentado, en los 30 y no sé por qué tengo la fijación de fijarme en productos que me den esa cosa, ¿no? De protección o suavidad en lo que es la zona de la ojera, los rasgos, que no sé, pienso que me pueden ir bien, puesto que ya estoy entrando en este tiempo. Bueno, deciros que estoy probando la base de matías. Deciros que me costó dos euros y medio solo. Y me está, pero encantando. O sea, encantando de verdad, os lo prometo, para ser súper low cost, o sea, total, me está yendo genial. Las puedo comparar con, por ejemplo, a ver, tampoco es que hiciera una base de súper, porque es que me gusta más, por ejemplo, que la base de Newt BK3, que tengo una review aquí, porque da muchísima cobertura. La verdad es que está en el tono San, en nueve. Una cosa que no me gusta es que no tenga que estrés, entonces no puede entrar los tonos y poder equivocarte. Yo elegí el San y a lo mejor me va un poco oscuro, pero yo la mezclo con la Newt BK3 y es que queda en la piel. Me está, me está acá, me está acá bien, es plástico rollo y malísimo. Echa, tenéis que tener cuidado al echar. Pero es que tiene una cobertura increíble, es súper duradera. La podéis ver un poco oscura, pero ya os digo, yo la mezclo con la Newt y me queda un tono genial. Y es que ya veis, la cobertura es fabulosa, dura muchísimas horas en la piel. Cubre imperfecciones, no deja un acabado máscara. Me está súper encantando. Os la recomiendo para pieles mixtas porque os va a encantar. Y para colmo, no queda con brillo, queda muy bien agarrada la piel, no repala y se seca. O sea, la recomiendo muchísimo, ¿vale? De verdad, me está yendo súper bien esta máscara. Venía en una cajita, venía así. Yo también me he comprado esta, que es la Aqua Complete, la arena. También me costó 2,50€. Dice que el maquillaje se funde con tu propia piel, que la cobertura es óptima, su textura proporciona a la tez un aspecto uniforme y un color natural. Su forma nutritiva soptosa aporta una sensación de suavidad a la piel. Su fórmula especial con extracto de higo, chumbo, ácido y laurónico y provitamina M5 aporta hidratación y mejora... Y mejora... ¿y mejora el qué? Y mejora de forma duradera el equilibrio de hidratación de tu piel. Y el complejo de manteca de karité nutre intensamente y previene la pérdida de hidratación en la piel. Su fórmula especial facilita su aplicación y penetra rápidamente. Por ahora lo estoy probando y todo lo que dice os digo yo que es de verdad. En mi piel se adapta increíblemente bien, es súper low-cost y ya os digo que si tenéis un Aldi cerca os lo aconsejo. Es de la marca Biocura y ya os digo lo malo que no tiene testes, pero por lo demás es que me encanta, fijaros. Es increíble. Vosotros lo compráis más... Veis que yo la mezclo porque no supe coger bien el tono, pero que en verano es genial. Y de esa marca también me compré los polvos compactos porque una chica los sacó, yo cogí los base natural número 3. El packaging es guarrete, como todos los que son así, es que son como los de Slick, que tienen esto así muy feo. Entonces todo se mancha muy fácil como tengan las manos sucias o lo que sea de maquillaje. Viene un espejito, que intentaré tapar lo que viene aquí, veis, y una esponjita. Y los polvos los he utilizado poquito porque no quería que se borrara todavía el Biocura para que lo vierais bien. Pero deciros que me están gustando muchísimo y que dejan la piel súper suave como un acabado terciopelo. O sea, se notan un poco, o sea, no desaparecen, sino que dan más la piel un aspecto terciopelado. Y bueno, una cosita que me compré fue en una tienda, en un bazar chino, fue un organizador, una cajonera que he pensado que puede ir bien para labiales, para productitos. Me gustó mucho el tamaño porque es muy reducido, muy compacto y no sé, lo vi súper collejo y bueno, pues os lo enseño. Y para finalizar ya el vídeo, que esto lo podéis encontrar en mi tienda ahora mismo, son estas zapatillas de Lefty's, que me las regaló también mi pareja, me tiene súper consentida. Son estas que son parecidas a las Naked, ya que tienen un tacón interior por dentro, pues estas quedan chulísimas, tienen aquí con lo que es un velcro y se cierran. Las tengo, pues eso, que ya las he utilizado y no están, pues eso, nuevas, nuevas, nuevas. Pero deciros que son súper cómodas, esto es un número 36 y son súper bonitas, súper preciosas. Y bueno, pues que me costaron 20 euros, a mí no me lo costaron, costaron 20 euros, están todavía en Lefty's y que si os gustan, pues que vayáis a por ellas porque son muy bonitas, muy cómodas y por supuesto pues que las recomiendo. Bueno chicas, chicos, hasta aquí un vídeo de MyMakeup21, dadito arriba. Muchísimas gracias a los suscriptores por estar ahí, seguirme. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero es que cada día sois más y os lo agradezco. También agradezco mucho esos comentarios de me encanta, de me alegra el día o X, porque dan mucho subidón. Es que yo lo hago pues para que veáis las compritas porque yo también soy muy aficionada a ver a mis compañeras youtubers, tanto de maquillaje como de looks, como de hauls, sobre todo me estoy aficionando mucho a ver hauls, porque así puedo ver lo que me gusta, lo que no me gusta, algunos outfits también y así enterarme de las novedades, de tanto moda como maquillaje. Sobre todo pues desearos unas felices fiestas que entran y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Pues desearos unas felices fiestas que entran y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.